Gracias, César. Déjalo pasar. ¿Qué, Jessica? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Dime que tenemos buenas noticias, por favor. Ya te dije que era buena lo mío. He conseguido avanzar mucho en tu caso. Entonces vas a pillar a los ladrones, ¿no? Todavía no, pero ya sé quiénes son. Bueno, algo es algo. He cruzado la información de tu caso con la base de datos de la Interpol y allí me han confirmado que decenas de turistas que han viajado a China recientemente han sufrido el mismo tipo de robo que tú. Pues ya es mala suerte, porque no estuve en China ni tres días. A ese tipo de estafadores les basta que utilices tu tarjeta solo una vez. Si el TPV está intervenido, estás perdida. ¿Y la policía china no hace nada? Mira que había una gente en cada esquina. Sí que hacen. Son los primeros que les gusta cuidar del turismo y además están colaborando directamente con la Interpol. El problema es que se realizan millones de transacciones por minuto. Entonces detectar solas fraudulentas es como buscar un agujón en un pajar. Ya, claro. Además, la investigación sigue abierta y estoy segura de que acabarán pillando a los culpables. Vale, y entonces podré reclamar el dinero, ¿no? Eso puedes hacerlo ya mismo. ¿Qué es esto? Es un documento que certifica que las transacciones fraudulentas que se realizaron desde tu cuenta bancaria no han sido ni diligencia y no te pondrán ninguna pega para devolverte el dinero. ¿Seguro? Porque es que la última vez que hablé con el banco me pusieron un montón de problemas. Tan seguro como que están obligados a devolvértelo y además a denunciar ellos. Es mucho más fácil cazar a sus tipos y denunciar a los propios bancos que si denuncias tú que eres un particular. Por más alegraba el día, Ángela, que pensaba que había perdido el dinero. Bueno, yo se lo hago mi trabajo. ¿Para eso estamos? Hola. Hola, Jessica. No sabía que estabas aquí otra vez. ¿Me buscas a mí? Sí. No, bueno, es Soriano que te espera. Se me había olvidado. Tenía una reunión con él. Cuidado con Soriano, ¿eh? Que a lo mejor te pide que le actualices el ordenador. A Fede siempre se lo pedía. Conmigo no se atreverá. Vale, vete tranquila que me quedo yo con Jessica. Enseguida vuelvo. Es raro estar aquí sin Fede, ¿verdad? Pues sí. Sí, raro, sí. A mí me cuesta mucho entrar aquí. Me obligo para ver si así lo voy normalizando, pero... No sé si algún día lo conseguiré. Es que era un tío increíble. Mira que lo traté poco, ¿eh? Pero es que es de esas personas que te deja huellas, ¿sabes? Yo creo que no voy a conocer a nadie como él. Bueno, Espe. Que la vida sigue. Y no te puedes negar a conocer a alguien más. Ya, ya, ya. Y además no es justo para Ángela convertir esto en un santuario. Sí, supongo que ella es tan agobiada por si la gente no para de comparar. Además, que es una excelente profesional. Y me lo acaba de demostrar. Ah, pero te ha solucionado lo tuyo. En tiempo récord. Entonces, ¿recuperarás el dinero? Sí, eso me ha dicho. Qué bien, ¿eh? Sí. Maravilla. Imagínate. Ya estoy aquí. Qué rápido. Sí, bueno, era una tontería. Bueno, pues lo mío no era una tontería y mira lo deprisa que has ido. Es que eres una crack, Ángela. Al final me lo voy a acabar creyendo. No, en serio. Gracias. Si yo solo hago mi trabajo y estoy encantada de haberte echado una mano. Venga, que te acompañe a la salida. Venga, gracias. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Chao. Y hoy, pues no. A mí me tiene que estar flipando. Hombre, como que tiene la negra. Hola, chicas. Hola, bombón. ¿Qué tal lo tuyo? Es mejor de lo que parece. Sí, me ha atendido una inspectora de la UIT, majísima, y me ha dado toda la documentación que necesito para reclamarle el dinero al banco. ¿Entonces vas a poder recuperarlo? Pues eso, parece. Pues hija, menos mal, porque con lo que cuesta ganarlo... Ya ves. ¿Quieres tomar algo? Venga, va, un pincho y una así. Gracias. Molin, María, de verdad. Por mucho que viajes por el mundo, es que no encuentro tortilla como la tuya. Pues muchas gracias, reina. Pero no será para tanto. De verdad, ¿te lo digo? De verdad, no le hagas caso ahora mismo porque tiene el día cruzado. Se ha puesto a hacer cuentas. Oye, no lo digas como si estuviera paranoica, que tú también las has visto. Este mes lo he comido por lo servido. Pues siempre tenéis mucho movimiento, ¿no? Sí, pero la clientela va y viene, nena. El mes pasado tuvimos aquí una cuadrilla de obreros y venían todos los días a comerse el menú. Pero se acabó la obra y se han ido. Y la verdad es que hemos notado muchísimo el bajón. Va, María, en serio. Deja ya de comerte la cabeza. Si además, con el buen tiempo la terraza nos está funcionando súper bien. Sí, nena, pero lo que nosotros necesitamos es que venga la gente a comer. Porque con los cortados y las cañas no vivimos. Y encima se han puesto a abrir franquicias de esas por todo el barrio Pues esos sitios no son tan baratos, ¿eh? Además, visto uno, vistos todos. Y ¿sabes lo peor? Que hacen que todas las ciudades parezcan la misma. Ya. Pues ojalá que todo el mundo pensara como tú. Pero bueno, Poli. Hola, guapa. Hola. Yo he acabado ya. ¿No te pongo más? Me quedo un ratito todavía. ¿Te espero? Sí. Sí, 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 sí. Mira, Jessy, ¿te acuerdas de Toni? Sí. Es mi chico. ¿Qué tal? Sí, nos conocimos en la comisaría. Sí. Es que ahora soy súper fan de tus vídeos. Ah, muchas gracias. Bueno, igual esto es un poquito culpa mía, ¿eh? Es que le enseñé un vídeo tuyo que grabaste ahí, las cataratas de Laos. De Juan, sí. Sí, estamos ahorrando ya para ver si nos vamos para allá. Sí, pues ya podemos estar ahorrando. Bueno, a ver, si os lo montáis bien, lo podéis hacer en plan mochilero. Lo más caro es el avión, pero si lo pilláis en temporada baja. Bueno, eso tendría que negociarlo aquí con la jefa. Tendrá queja ella de la jefa que la ha tocado. Se va cuando quiere. Perdón. Hombre, perdona. Mentira. Andar con mentiras no es lo mejor para una relación. Tú me dijiste que la parra últimamente tenía muy poca vidilla, ¿no? Pues la verdad es que sí, que últimamente esto... Poca vidilla. Bueno, pues yo te voy a ayudar a recuperarla. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Vamos a hacer un streaming para mis followers. Dime...